Hola, me llamo Gonzalo, soy profesor de español en Prepli y soy de Madrid. Hablo inglés, francés, español, obviamente. Lo que me llevó a trabajar en línea fue la crisis de 2008, esta crisis financiera que nos obligó a muchos a reinventarnos, pero a mí me cambió la vida. Yo decidí certificarme por la Universidad de Barcelona y también por International House. Y me fui a Londres, encontré mi primer trabajo y descubrí mi verdadera vocación. Lo que más me gusta de ser tutor en Prepli es que puedo construir una relación de cercanía que te permite la confianza de reprogramar el planning de una clase si el alumno tiene un mal día, pensar en él, en sus objetivos, qué vocabulario quiere aprender él. Organizo mis clases pensando en cuál es el objetivo que tenemos con el alumno, intentando que practique las cuatro destrezas, porque al final eso es aprender un idioma. Y entonces en clase va a escuchar español, vamos a interactuar, por supuesto, pero también va a tener que escribir algunas frases, vamos a reflexionar un poco sobre la gramática, aunque sean cinco minutos. Creo que para aprender un idioma la clave es la inmersión lingüística. Si un alumno empieza a hablar en otro idioma en clase, le recuerdo que estamos en clase de español. Mis lecciones son como un programa de televisión. Es pim, pam, pam, o sea, es un no parar, ahora un roleplay, luego pasamos a un juego y realmente el alumno cuando termina la clase quiere más. Yo termino las clases agotado porque le doy todo y de hecho tengo que aprender a gestionar la energía porque acabo muerto. Yo siempre doy tareas a todos mis alumnos, quieran o no. Las tareas, los deberes, como los llamo yo, son el 50% del trabajo, ¿no? En esos ejercicios el alumno termina de fijar lo que ha aprendido en clase. Mi mayor satisfacción como profesor de español es trasladarle al alumno lo que yo sentí cuando fui capaz de aprender, por ejemplo, francés, viviendo en Luxemburgo. Cuando yo empecé a ver que funcionaba en francés, que podía hacer trámites, que podía integrarme, hacer amigos y yo consigo eso en un alumno, esa es como la mayor satisfacción, es como ¡buah! Lo ha conseguido, lo hemos conseguido juntos.